El artista merece cualquier donativo Espere, un momento Mary Poppins Me alegro mucho de volver a verte Te presento a Jenny y Mike Los he visto por aquí alguna vez Hay el mismo corriendo detrás de una correnta Mary Poppins nos lleva a pasear al parque ¿Al parque? No extraña esos Mary Poppins Las niñas corrientes se iban al parque Es hoy un favor por siempre pedir Cuando se va a querer su dignidad El corazón se le dio, se le dio Es hoy un favor por siempre pedir ¡Espera! 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 Son mis compañeros ¡Vamos, arriba! ¡Todos al compás! ¡Al compás! ¡Al compás! Como se va a querer su品 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!